Maestra, la escuchábamos. Verdaderamente que se corta la comunicación. Bueno, pues como te decía yo, de que yo sigo al frente de hasta este momento en la universidad y en el caso de que a mí me solicitaran mi renuncia, bueno, yo lo entiendo y pues tendríamos que platicar con quien, en este caso, que tendría que ser la Secretaría de Educación, ¿verdad?, para solicitarme mi renuncia. Y pues bueno, yo no tengo ningún problema en que esto se dé. Entonces, si se la solicitan, usted presenta la renuncia, pero no está en el ánimo ni está en su interés. Su pretensión es seguir en la Universidad Tecnológica. Bueno, Emanuel, el ánimo y el interés, pero por supuesto. Si yo vivo de esto y con mi carácter, mi pasión, mi entrega, que creo que está fuera de toda duda, bueno, para mí sería por supuesto un honor continuar en frente de la institución, pero te repito, antes que mis propios intereses y mi propio plan de vida, está el plan de vida y desarrollo de esa institución. Entonces, pues a mí no me toca juzgar mi trayectoria, sino a las estancias correspondientes. Creo que ellos son los que tendrán que valorar si yo sirvo para esta encomienda y si yo puedo tener posibilidades. O sea, a mí me tienen que calificar de afuera. Bien, ¿qué de las nueve de la mañana sostendrán una reunión? ¿Es así que tiene confirmada esta cita con el Secretario de Educación? No, esta es una reunión en otro nivel. Nosotros posteriormente tendremos la reunión para continuar con las charlas y que bueno, se nos den, se dé la posibilidad de que ya pueda ser por fin terminado todo este movimiento y que en este momento está de prehuelga para poder ya decir que se ha pactado entre ambas partes, se acabó la denunciación. Sin embargo, nos revelaba el profesor Lara que a las nueve de la mañana se abordaría el tema de su permanencia en la secretaría. Perdón, en la rectoría. Que pues ahí a mí no me van a invitar. O sea, esa es una reunión de las ciertas autoridades, como se entiende. Ellos tienen que acordar, ver el panorama, sopesar la situación y antes que nada es qué le conviene a la universidad. Y yo creo que ellos tendrán que tomar su decisión y seguramente hoy a mí pues me van a comunicar. Maestra Saradí Aguilar, yo agradezco la disposición de esta plática. No, a ustedes. Muchísimas gracias y buen día. Interesante lo que nos comenta, lo que nos comparte la maestra Saradí Aguilar, rectora, aún rectora de la Universidad Tecnológica.